¡Ahí no más! Tú va a cañar la colonia, mi semana Tú va a cañar la colonia, mi semana Que tú va a cañar la colonia, mi semana ¡Ay, mira, mulatica! Tú va a cañar la colonia, mi semana Yo te vine a saludar Porque tú vas a trabajar Tú vas a laborar Y de esa panzara Que tú va a cañar la colonia, mi semana Pero que tú va a cañar la colonia, mi semana ¡Arranca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.